Voy, donde quiero, con cualquiera, donde sea, pa' ti voy Donde quiero, con cualquiera, donde sea, pa' ti voy Que es lo que hay, let's go with you tonight Si estás doltero, nena, I will make you mine Que es lo que hay, there's no need to be shy Quiero comerte, man, y quiero take a bite Muévelo, muévelo, ra Échalo, échalo, échalo pa' atrás Tíralo, tíralo, tíra tu bomb Mueve ese ritmo, tí-bomb, tí-dí-bomb We run the city, rebeles por la calle And you with me, I take you higher, I'm your pilot Te gusta perrar y bailar, yo voy pa' allá, linda, no tengo miedo Ya tú sabes, soy el capitán, dame la mano, yo te llevo al cielo Voy, donde quiero, con cualquiera, donde sea, pa' ti voy Que es lo que hay, let's go with you tonight Si estás doltero, nena, I will make you mine Que es lo que hay, there's no need to be shy Quiero comerte, man, y quiero take a bite Muévelo, muévelo, ra Échalo, échalo, échalo pa' atrás Tíralo, tíralo, tíra tu bomb Mueve ese ritmo, tí-bomb, tí-dí-bomb Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Voy donde quiero con cualquiera Donde sea papi Creo que I was good with you tonight